¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Cecilia, saludamos a todos en todo el país. Empezamos ya a desarrollar la primera información. Saben ustedes que los nuevos episodios de violencia ocurridos en la provincia de Santa Fe ponen en tela de juicio, en cuestionamiento la política de seguridad en ese territorio. Recordemos que hace unos días nada más fueron baleados tres militantes del movimiento Evita, pero pasaron otras cosas ahora. Exactamente, el fin de semana graves incidentes por el partido amistoso que iban a jugar News y Central. A pesar de la cantidad de policías hubo serios daños y también heridos. Esto cuestiona la política de seguridad. Los hechos de violencia que se vieran registrando en Santa Fe y particularmente en Rosario dispararon la preocupación de sectores políticos, sociales y culturales. Los días previos al Clásico de Rosario se caracterizaron por los atentados que tuvieron como blanco a sedes deportivas, tanto de Newell's como de Central. Como corolario de estos hechos, el gobierno provincial decidió suspender el encuentro por la violencia que se desató en el Parque Independencia y en cercanías al gigante de Arroyito donde se iba a disputar el partido. El secretario de Seguridad, Raúl Lamberto, fue increpado por hinchas en el Estadio Rojinegro, donde evaluó que no estaban dadas las condiciones para el Clásico y comunicó la suspensión. Como resultado de los enfrentamientos entre hinchas de uno y otro equipo y de hinchas contra las fuerzas de seguridad, un policía recibió una herida de bala, mientras que al menos 10 personas debieron ser atendidas por lesiones de armas blancas, golpes y balas de goma. Este hecho violento se suma a otros que se vienen produciendo en la provincia de Santa Fe y que abrieron un fuerte debate sobre la capacidad que tiene el gobierno para garantizar un plan de seguridad. Hace poco más de una semana, tres militantes del movimiento Evita fueron baleados por narcotraficantes que vieron en riesgo su actividad por la presencia de organizaciones sociales en los barrios. En enero de 2012, fusilaron en el barrio Ludueña a tres miembros del Frente Darío Santillán. La policía está seriamente sospechada y cuestionada y muchos jefes y exjefes se encuentran bajo investigación judicial. Uno de ellos es Hugo Toñoli, acusado de proteger narcos. Junto con él, están procesados otros comisarios por complicidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por estas horas, legisladores de la Comisión de Seguridad reclaman la comparencia del ministro de Gobierno, Rubén Galassi, para que explique cuál es el plan oficial para salir de la crisis de seguridad que afecta a Santa Fe. Bueno, evidentemente los hechos de violencia en la ciudad de Rosario son recurrentes. ¿Cuáles serán las causas? Sí, bueno, yo creo que las causas son muchas, ¿no? Y es como vos decís que no es la primera vez que Rosario aparece en las noticias por hechos de violencia. Ya en Navidad, cuando fueron los saqueos, Rosario fue una de las ciudades más afectadas por este tema. Después, como estaba diciendo el informe recién, fue asesinada una militante social en un barrio popular. Después fueron baleados otros tres militantes. Y ahora se dio esta situación entre hinchas del club de Enyuls y la policía. Primero empezó en una reyerta entre hinchas de uno y otro equipo, con hinchas de central también. Los hinchas de central pasaron en un ómnibus y a partir de ahí empezó un gran enfrentamiento, durísimo, muy violento enfrentamiento entre hinchas de Enyuls con efectivos de la policía. El secretario de Seguridad, Lamberto, fue después al lugar y se aguantó a pie firme lo que le gritaban los otros socios del club, porque acusaban a la policía que había echado leña al fuego, digamos. En vez de aplacar la situación, había generado situaciones todavía más violentas en esta cuestión. Bueno, la ciudad de Rosario se viene convirtiendo en un epicentro de esta temática y realmente la sucesión de hechos de violencia interpelan o provocan la reflexión sobre las políticas de seguridad que puedan tener las autoridades provinciales. Investigaciones sobre este tema hablan de muchas situaciones. La superposición de cuestiones como las barras bravas en el fútbol, con el narcotráfico, incluso con el mercado negro de armas, se plantea que en Rosario es muy fácil acceder a armas de forma ilegal y esto ha ido generando una situación que convierte a la ciudad y a la provincia en alguna manera también en una situación explosiva. Más allá de los dilemas políticos de uno u otro sector, lo real es que los hechos concretos están interpelando a una situación, están mostrando que hay una situación que está fuera de caja y que llama a la reflexión a las autoridades provinciales sobre las políticas que tienen que llevarse a cabo para empezar a evitarlas.